Diario de Chiapas punto com, todo en un mismo sitio, presenta Integrantes del Sindicato de Ampliados Administrativos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se manifestaron este martes desde las primeras horas en la entrada principal de la denominada ciudad universitaria allá en el libramiento norte-poniente de la capital chiapaneca un grupo de ciento cincuenta trabajadores administrativos explicaron que esta manifestación tiene como objetivo pues dar a conocer a la población en general, así como a las autoridades universitarias que el pasado siete de junio, mediante Asamblea General Extraordinaria la mayoría de los trabajadores sindicalizados determinaron desconocer y destituir de su cargo como secretario general a Luceín Gómez Ustrilla somos parte de las manifestaciones que se dieron durante este martes aquí en el libramiento de la capital chiapaneca los trabajadores inconformes señalaron que entre las múltiples irregularidades cometidas por el ahora secretario general pues se encuentra el hecho de haber otorgado una plaza base a su hijo el cual aseguran pues tiene un sueldo de dieciocho mil pesos mensuales y que pese a ello, sin contar con la antigüedad suficiente le fue otorgado un permiso laboral por ese parte de los niños asimismo señalaron que Luceín Gómez Ustrilla prácticamente metió en nómina a toda su familia en lo que destacan sus primos, sobrinos y algunos alejados e incluso señalaron mantiene en nómina a algunas amigas ante esta situación pues solicitaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje otorgue la toma de nota y dé validez a la asamblea llevada a cabo el pasado siete de junio en donde pues una vez más Luceín Gómez Ustrilla como su secretario general ya pasa diario, Silvano Bautista